Betulia, suroes antioqueño, Colombia Sorprendente, ¿verdad? Imagina poder estar encima de las nubes, sentir su rocío, adentrarse entre la niebla, ver los picos de la montaña frente a frente, respirar aire puro, salido de los pulmones de la naturaleza. A tres horas y media de Medellín nos encontramos en este paraíso poco explorado, rodeado de cafetales, fauna y llamativas cascadas. Levantarse en las mañanas con una taza de café caliente, alzar la mirada y pensar que sorbo a sorbo está saboreando sus montañas, sus tradiciones y sabores. Joan nació y creció en este pueblo y fue quien nos acompañó en esta aventura. Desde pequeño ha sido un enamorado de su tierra. Y cómo no serlo, si allí podrás tener encuentros mágicos, vistas increíbles donde te sentirás un paso más cerca del cielo. Estarás acogido por la calidez de su gente. Podrás vivir todo el proceso de la siembra del café hasta que está en la palma de tus manos. Betulia te espera. Vámonos en bus. Vámonos en bus. Gracias por ver el video.